Como nunca en la historia, de veras, vamos a hacer que vibre la gente. Que vibre el Viva México, que vive el espectáculo de los cohetes y que vive una exhibición de un show que vamos a presentar, de una orquesta que se llama La Concentración, que la traemos en forma especial, pero preparada para disfrutar las fiestas patrias. Vamos a hacerla aquí, precisamente en el museo, y vuelvo a repetir, como nunca, vamos a disfrutar las fiestas patrias. Desde luego que van a estar vestidas de aspectos culturales, va a haber una exhibición del ejército, ¿a partir de qué es? De noche de septiembre, que va a estar también adornando, lógicamente, las fiestas de septiembre. Una cosa son el grito y otra cosa son las fiestas de septiembre. Va a haber algunos eventos de carácter cultural, mezclados también, pero sobre todo la noche del grito, que es el día 15, van a disfrutarlo maravillosamente. Y al día siguiente, desde luego, el informe, que quiero decirles de antemano y por adelantado, que también lo van a disfrutar, porque va a ser un informe ya muy original. Va a quebrar las reglas del pasado en que se sujetaba uno a la lectura. Hoy van a disfrutar y en forma real, instantánea, van a ver con figuras, con imágenes, con películas, qué es lo que realmente hemos hecho. ¿A qué hora puede empezar a venir la gente? ¿A qué hora se va a dar? ¿En dónde? ¿A qué hora se va a dar al grito desde las seis de la tarde? Porque va a haber primero eventos culturales, luego a las nueve de la noche empieza a tocar la orquesta y termina a las once de la noche en punto, porque empieza el acto del grito de independencia. Gracias. 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 Gracias.